¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a NotiVértigo, el resumen informativo con las noticias que usted quiere ver. Mi nombre es Oscar Mota y nosotros iniciamos rápidamente con la información. El presidente Felipe Calderón y su sucesor electo, Enrique Peña Nieto, sostuvieron una reunión privada este lunes en la residencia oficial de Los Pinos. Este fue el quinto encuentro que tienen Calderón y Peña Nieto desde el pasado 1 de julio. El Tribunal Electoral del Distrito Federal entregó a Miguel Ángel Mancera la constancia de mayoría que lo acredita como jefe de gobierno electo capitalino. Mancera, quien entrará en funciones el próximo 5 de diciembre, aseguró que su victoria en el DF se debió a la unidad de todos los liderazgos de la izquierda. La presidencia de la Comisión de Presupuesto se ha convertido en la manzana de la discordia en San Lázaro, pues PRI, PAN y PRD pretenden quedarse con ella y aún no existe un acuerdo para definir a quién le corresponde, explicó el coordinador de los legisladores PRDistas, Silvano Aureoles. Los diputados tienen hasta el 16 de octubre para conformar las 55 comisiones ordinarias. Camerino Márquez, representante del PRD en el IFE, presentó una apelación ante el Tribunal Electoral para evitar que se destruyan las boletas de los comicios presidenciales de 2006 y 2012. La Secretaría de Marina Armada de México dio a conocer ante los medios al presunto narcotraficante y jefe de los Zetas en Tamaulipas, Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias La Ardilla, quien lució muy tranquilo mientras los reporteros le tomaban fotografías, pues sonreía y levantaba el dedo pulgar en señal de aprobación. Antes de retirarse, levantó los brazos. Algo que pareció una mentada de madre. Probablemente este señor se confundió y pensó que andaba en el estadio. Esto ha sido todo por hoy en su noticiero NotiVértigo. Con las noticias que usted quiere ver, yo le invito atentamente a que se conecte a nuestra página de internet www.vértigopolítico.com para que pueda revisar esta y muchas otras noticias, descargar las aplicaciones que tenemos listas para usted, iPhone, iPad y dispositivos Android. Y por supuesto, las redes sociales, donde usted puede comentar, por ejemplo, el video de La Ardilla. Twitter y Facebook están completamente a su servicio. Mi nombre es Oscar Mota. Hasta la próxima.